Maldito sea mi destino, maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas, maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos con leña verde Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos, por culpa mía solamente Por ambición al dinero, me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron, aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida también adentro del carro Como el viaje era muy largo, mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado y no pude percatarme Que la droga se comían, por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos, de sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno, pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos, maldita carga del diablo Se les volvió joya hormiga, un ratoncito orinjón Cuando les cruzó el río Bravo, iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto, las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos, siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo, pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace, no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orinjón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos, enriqueza y en aguante Desde el español cortés, se dedican a saquearte Nomás divide entre seis, y sabrá Dios cuantos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en almorrolla Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida, ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Hoy los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Ay, pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas, miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa, vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballos de montura Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba, siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal, le gustaba la chelina Era una hembra de verdad, pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potranca, ladina, pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral La cerca de tu corral, no detiene a esta potranca Yo te de mirar caer, rodando bajo mis patas Esta hembrita tiene dueño, y no te llevará en anca Le arrebató la pistola, tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa Marcelina lo mató, porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda por trancas, hoy se llama la preciosa Ahí en Estación Corrales, municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González, en compañía de su esposa Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo, creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho, tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron, no lo podían consentir Irma le dice a don Luis, padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada, ya que al instante murió María se quedó en el rancho, acompañando a tu madre Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores, como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores, María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos, Irma a Dolores mataba El rancho estaba abandonado, María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron En una disco de moda de la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato, pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba, aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente, toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas también estaban sentadas Y una prieta muy bonita, se me quedaba clavada La prieta me impresionó, porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito, ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas contigo quieren bailar No mal me agarró confianza, me dijo Oye, no traes nada Le dije no de momento, pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta, llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas, todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta, porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa, porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo, también a mi camarada La vieron con unos plebes allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital, que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada, ni de mi ni del camarada Me montas en mi caballo cuando vayas a enterrarme No quiero que algún cobarde se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores donde acostumbro pasearme Te vistes muy bien de rojo por mí No luzcas de negro Antes de que yo me enfríe, olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas, que se pierda en el potrero Cruza el comete, el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Cayó el coyote en el cuatro, los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede, tienes cita en el infierno Vayanle prendiendo sirios a un cariño traicionero Fierro de Rodríguez Gacha, dice a un caballo plateado Un ejemplar pura sangre que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo, nadie ha podido montarlo Cruza el comete, el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva La más alegre de todas las matornadoras era la Rafaelita En un pueblo de la sierra, a un lado de Sonora Se mataron dos valientes por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guadalaj Se vi, uno al otro se decía, que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio, cántame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita El filio le contestó, esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita, la sangre se me enerva Adentro de la cantina Se echaron el desafío, se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la riparemos, Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael, yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero, con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me despido, con mi botella de vino Por una mancornadora, pudieron dos gallos pinos Sé que por ahí anda un pollo Que quiere tener mi puesto Primero hay que merecerlo Conozco hijos malcriados que desvifarran dinero Pero a la hora de la herencia, los dejan en puro cuero Pollo que nace del huevo al romper tu cascarón Ya que te salgan las plumas a fila del espolón Ya me avisas en un año, si ya llegaste a campeón La gallina pone el huevo y luego la caranquea El gallo que es de palenque, nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie, pelea hasta que se muera La vida que vivo yo, Dios me enseñó a valorarla Soy un hombre que nació con el exceso de palabras Aunque el destino fue cruel y las manos me quitaran Soy de corazón alegre y amargarme nunca puedo Como mi brazo derecho, Dios me ha mandado del cielo A mi hermano José, te veas como lo quiero Él se preocupa por mí, casi todo lo adivina Y con su gran intención me hace más fácil la vida Que yo me sienta amargado, es lo que más lo lastima Yo me llamo Enrique Herrera y soy nativo de Ocampo Radico en Gensir y Florida y los espero en mi rancho Con bucanas y cabritos y un conjunto tocando Amigos, tengo de todos, mi amistad vale a la vista Por agente de trabajo también, algunos artistas En mi rancho los atiendo cada vez que me visitan Tengo mi casa y mi rancho, me gusta vestir vaquero Traigo una suburbana nueva, mi carly de color negro Con un embrague a mi lado, hasta te siento en el cielo Ahí traigo a mi primo Mario que siempre anda bien dispuesto Si algo les debe José, díganme el celos completo De Florida a Tamaulipas, ahí les dejo mi respeto Un día 10 de septiembre de un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un velador lo mató Dimas salió de Reynosa en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros en un cabaret tomaban Como les tenían miedo y a todos se preparaban El velador temeroso de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados para que los desarmaran Primero a Daniel cantó, la pistola le quitaron Y después a Cayetano que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera su pistola disparó De dos balazos certeros el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera Ya con esta me despido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de Dios Ojalá que se vaya bonito Ojalá y que se acaben sus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no puede darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí animo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá y que tu ausencia me mate Si te olvides de mi para siempre Que se llenen de sangre tus venas Que te vista la vida de suerte Ojalá y que tu amor no me duela Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Pero nadie me llame cobarde Yo no sé cómo voy a apagarla Yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá que te vaya a unir No sé qué llame cobarde No sé cómo voy a apagarla Música Hay en Estación Corrales, municipio de Reynosa Música Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa Un día Luz Blanco les dijo, creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho, tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron, no lo podían consentir Irma le dice a don Luis, padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada, ya que al instante murió María se quedó en el rancho acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores como antes lo hacía su padre El ranchera de Dolores María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo derramos, Irma a Dolores mataba El rancho está abandonado, María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron Maldito sea mi destino, maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas, maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos con leña verde Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida también adentro del carro Como el viaje era muy largo mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado y no pude percatarme Que la droga se comían, por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos, de sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno, pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos, maldita carga del diablo En un disco de moda de la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Nomás me agarró Confianza me dijo Oye, no traes nada Nada, nada, nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Él la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mí, ni del camarada Se les volvió joya hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón Regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almorrolla Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote Sabe muy bien del cuatrote Y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Me estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido En la hacienda Las potrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador De caballo de montura Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya A la hacienda Llego Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal Le gustaba La chelina Era una hembra De verdad Pero Con ideas muy finas El hacendado forzó La hembra Del caporal Eres potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Este hembrita Tiene dueño Y no te llevará en alca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Él ya era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Ya no es hacienda potranca Hoy se llama La preciosa La más alegre de todas las En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalaj Se vi Uno al otro Se decía Que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me energue Adentro de la cantina Me echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaelita Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Cecilio cayó Primero Con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me he desvido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallocinos Teniruka Cuidado C projetado Con mi혼 Borbollones Cult álámelo Cuidado Con mi Lisbon En el pecho de miola Pero no te lo adelantos En el pecho de miola Lozarlo Cuidado Medíximo Sin Con mi Cuidado Cuidado Pas Con mi Me montas en mi caballo cuando vayas a enterrarme No quiero que algún cobarde se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores donde acostumbro pasearme Te vistes muy bien de rojo por mí, no luzcas de negro Antes de que yo me enfríe olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas, que se pierda en el potrero Cruza el comete el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mí me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Cayó el coyote en el cuatro, los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede, tienes cita en el infierno Vayan deprendiendo sirios a un cariño traicionero Fierro de Rodríguez Gacha, dulce a un caballo plateado Un ejemplar pura sangre que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo, nadie ha podido montarlo Cruza el comete el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mí me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Ojalá que se vaya bonito Ojalá y que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí a mi mono Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá y que tu ausencia me mate Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Que te vista la vida de suerte Ojalá y que tu amor no me duela Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá que te vaya a morir Sé que por ahí anda un pollo Que quiere tener mi puesto Sé que por ahí anda un pollo Que quiere tener mi puesto Se me hace que su mamá Lo ha de tener mal impuesto Porque siempre que abre un pico Se lo lleno de alimento Para ser campeón o jefe No es nomás tener hocico Si así fuera mi pollito Todo mundo sería rico Y los gallos de pelea Matan con el puro pico Pa' cantar hay que ser gallo Pa' pillar ser pollo basta Dime si lo más difícil Lo hayas en una canasta Puede que llegues al jefe En los puestos de su hasta Se le rinde a nadie Pelea hasta que se muera Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros En el puerto Matamoros Un velador lo mató Demas salió de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Dime si sus compañeros En un cabare tomaban Como les tenían miedo Y a todos se preparaban El velador temeroso El velador temeroso De que Dime lo matara Mandó llamar a los empleados Para que los desarmaran Primero a Daniel cantó La pistola le quitaron Y después a Cayetano Que en el carro lo encontraron A Dime lo detuvieron Cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir De pronto Miguel Valera Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Dime se paseaba Con su pistola por fuera Ya con esta me he vestido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León La vida que vivo yo Dios me enseñó a valorarla Soy un hombre que nació Con el exceso de palabras Aunque el destino fue cruel Y las manos me quitaran Soy de corazón alegre Y amargarme nunca puedo Como mi brazo derecho Dios me ha mandado del cielo A mi hermano José De veras como lo quiero Él se preocupa por mí Casi todo lo adivina Y con su gran intención Me hace más fácil la vida Que yo me sienta amargado Es lo que más lo lastima Yo me llamo Enrique Herrera Y soy nativo de Ocampo Radico en Gen City y Florida Y los espero en mi rancho Con bucanaz y cabritos Y un conjunto tocando Amigos tengo de todos Mi amistad sale a la vista Por agente de trabajo También algunos artistas En mi rancho Los atiendo Cada vez que me visitan Tengo mi casa y mi rancho Me gusta vestir vaquero Traigo una suburbia nueva Mi carly de color negro Con un hembraque a mi lado Hasta me siento en el cielo Ahí traigo a mi primo Mario Que siempre anda bien dispuesto Si algo les debe José Díganme el celos completo De Florida a Tamaulipas Ahí les dejo mi respeto Ojalá que se vaya bonito Ojalá y que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no puede darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí animado Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá y que tu ausencia me mate Ojalá y que tu amor no me duela Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobardes Sin saber sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagar Ojalá que te vaya bonito Cuántas luces dejaste encendidas 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 y 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